Viene cada día a eso de las nueve y se queda ahí, callado, sin decir nada. Se toma tres gin tonics, siempre, unas veces más rápido, otras le cuesta mucho. Y cuando los termina, se larga, sin decir ningún... ¿Y a qué se dedica? No sé, por aquí nadie sabe nada de él. Ya le digo, nunca habla. No sé, por aquí nadie sabe nada de él.